Feliz, contento con cada uno de mis compañeros, con la afición que nos apoya y como sabemos teníamos rato de no ser campeón y que más, para diciembre, para finales del año ser campeón, la verdad que feliz. ¿Cuál sentí que fue la llave para poder volver a salir campeón después de estos torneos de que el tren no se le daba al título? Creo que la clave importante de este equipo fue estar unidos siempre, la verdad que es un grupo muy especial, no lo habíamos visto antes y la verdad que todos estamos unidos apoyándolo uno al otro. ¿A quién le dedicas este gran título del Real Feliz? A mi madre que es la que siempre me apoya, a mi hermana y a mi hermano que hace poco falleció.